hola de nuevo aquí a esta nueva receta gracias por darle clic a este vídeo que yo sé que si le diste clic a este vídeo porque te interesa saber cómo preparo estas mollejitas de pollo ya como pueden ver aquí ya tengo mi mollejita de pollo así que ahora te muestro los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestra mollejita de pollo guisada ya tengo mi mollejita de pollo que ya la he hervido la dejé hervir más o menos como una hora y algo recuerdo todo dependerá también de la textura que usted le guste también le he colocado un poco de sal vamos a estar utilizando cebolla ají voy a utilizar una sopita y un poco de adobo también utilizar pimienta ajo en polvo pasta de tomate o salsa de tomate la que usted prefiera y un poco de cilantro con estos ingredientes vamos a estar utilizando para hacer nuestra mollejita guisada ahora te muestro el próximo paso y ya que tengo mi mollejita aquí ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a cortar en este caso yo la voy a cortar en pedazos no muy grandes no muy pequeños podríamos decir que una molleja yo la voy a cortar en 4 o 5 pedazos todo dependerá el tamaño que a usted le gusta a mí me gusta cortarla así así que voy a seguir cortando mi mollejita aquí siempre recordarte suscríbete a nuestro canal si ya te has suscrito muchísimas gracias por tu apoyo recuerda que estamos tratando de compartir aquí cada receta en la forma que yo le realizó así que espero que te siga gustando así que ahora voy a seguir aquí cortando mi mollejita y te muestro el próximo paso más o menos ya pueden ver ahí como la voy cortando así que ahora voy a seguir cortando aquí y ahora te muestro el próximo paso y ya que tengo mi mollejita que la he cortado así como pueden ver aquí en estos pedazos así que entonces vamos al próximo paso y ahora vamos a colocar un poco de aceite donde vamos a hacer nuestra mollejita y vamos a colocar nuestra cebolla con nuestra cebolla vamos a colocar nuestros países y colocar también un poco de adobo recuerden que todos estos adobo el sazón el ajo todo lo que vaya a colocar dependerá de la cantidad un poco de ajo de mollejita que usted vaya a cocinar también voy a colocar medio cargo de gallina voy a colocar también un poco de pimienta vamos a sofreír este sazón por alrededor de cinco minutitos para que todos se vayan jugando ahí recordate siempre suscríbete a mi canal para que siga compartiendo con nosotros esta demás receta que estaremos compartiendo aquí si ya está suscrito muchísimas gracias voy a cocinar estos vegetales por cinco minutitos y ahora les muestro y ya que he sofrito mi vegetal le voy a agregar ahora y salsa vamos a seguir removiendo lo que queremos crear es una salsa aquí bien jugosa con mucho sabor vamos a probar a ver que no hace falta recuerden que ya le he colocado un poco de sal a la mollejita cuando la fui a hervir pero también quiero que esto tenga mucho sabor así que voy a probar a ver si me hace falta un poquito de sal o un poquito más de ajo este sería el momento para usted agregarse lo que vamos a hacer ahora es que vamos a probar está bien de sabor lo que vamos a hacer es que vamos a agregar nuestras mollejitas vamos a remover aquí vamos a remover aquí presento y ahí nuestra salsa en este caso voy a colocar un poco de agua como ustedes pueden ver ahí así que voy a colocar más o menos como una taza y media de agua que quiero que esto quede bien enjugado en su salsa así que ya voy a colocar aquí esta agua vamos a remover y voy a colocar mi cilantro en este momento y le voy a dejar cocinar por 5 o 10 minutitos y ahora le muestro y así van mis mollejitas como pueden ver ahí le voy a colocar un poco de mi sazón goya esto es opcionar, si usted prefiere, si usted no lo prefiere no lo puede colocar pero yo voy a colocar un poco de mi sazón y voy a mover siempre recordarle que vaya probando para que vaya viendo como van quedando sus mollejitas vamos a cocinar esto aquí a fuego medio para que tenga una buena consistencia nuestra salsa así que lo voy a dejar cocinando aquí y ahora le muestro el resultado final de como quedaron nuestras mollejitas quisadas mire que salsa, rico, así que ahora le muestro y ahora le muestro como quedaron nuestras mollejitas quisadas así quedaron nuestras mollejitas quisadas siempre recordarte, suscríbete a mi canal para que sigamos creciendo y comparte esta receta y dale me gusta si te ha gustado el video así que ahí están nuestras mollejitas quisadas otro poquito más miren que rico se ve eso pues nada, espero que te haya gustado nos veremos en la próxima bye